Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por Davidienda, uno de los bancos que crecieron en pandemia gracias a la ayuda brindada al sector productivo. Cuando uno empieza a ver indicadores, empieza a ver alzándose la inflación, la inflación americana, lo que nos afecta a nosotros, la inflación costarricense propiamente dicha. La forma de prepararse en esto es entender qué es lo que vamos a enfrentar al futuro. Si empezamos a ver subidas de tasas de interés, pues la mora puede incrementarse. Hay gente que van a tener dificultades en tener los ingresos para poder pagar a los créditos. Es algo que tenemos que llegar y prever. Pero sobre todo, y en esto es fundamental, el manejo de la liquidez. Entonces, a nosotros entendiendo la estrechez de liquidez que se puede dar, lo más importante es tener una buena liquidez que le asegure poder hacer frente a todas las responsabilidades que uno tiene. Bancos corresponsales, el tema de las colocaciones de crédito. En un ambiente de incertidumbre como está, es muy importante poder prever eso para poder planificar y tener previamente los recursos que uno necesita para poner en eso. Nosotros, a pesar de estas situaciones, por ejemplo, para el próximo año tenemos previsto crecer. O sea, nosotros no. Vean ustedes que en pandemia realmente fuimos dos bancos los que crecimos. El resto del sistema bancario no creció. Nosotros hemos seguido creciendo. Nosotros el próximo año, es un año complicado, difícil, pero también prevemos crecer. ¿Por qué? Porque seguimos empeñados en ayudar y en apoyar al sector productivo de este país. Porque, ¿cómo vamos a salir de estos temas si no hacemos que se generen nuevos empleos? Si no hacemos que se generen nuevas exportaciones? Sí quisiera dar un mensaje final de agradecimiento, sobre todo a todos ustedes, estimados clientes, que nos han dado su confianza, que han estado con nosotros y que están disfrutando de 10 años de la vivienda en Costa Rica y más de 40 años de este banco aquí, dando con empuje, ganas y deseos de superación. Vamos hacia años difíciles donde estamos a estar con ustedes, a la par de ustedes. Vamos a estar comunicándonos, vamos a estar viendo y esta es una organización que sigue pensando en crecer. ¿En crecer por qué? Porque Costa Rica lo necesita. Porque este es un país bello que nosotros tenemos que llegar y apoyar para que pueda ir más adelante. Entonces quisiera agradecerles a todos ustedes esa confianza, ese esfuerzo y vamos a seguir pujantes con ustedes en adelante. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera. ¡Gracias!